Un proyecto muy interesante, del que se van a beneficiar en Sestao 15 vecinas y vecinos a través de la iniciativa Visilan Sestao, que ha diseñado nuestro Bearguincha en colaboración con el Departamento de Acción Social. Una vez más, Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Sestao unimos nuestras fuerzas para hacer frente a una de las principales preocupaciones nuestras como equipo de Gobierno y, como no, de nuestras vecinas y vecinos de Sestao. No es el primer ámbito donde colaboramos con Gobierno Vasco, tenemos muchos frentes abiertos, gracias a Dios, y la verdad es que la relación está siendo fructífera y muy buena. Visilan Sestao es un proyecto mixto de empleo y formación, acompañado de itinerarios personalizados de orientación personal y profesional, que tiene como objetivo mejorar las posibilidades de la inserción social laboral en 15 participantes que formen parte del colectivo de las personas desempleadas de larga duración, que sean beneficiarias del ingreso mínimo vital o la renta de garantía de ingresos. Es decir, es una iniciativa que va dirigida a aquellas personas que se encuentran en situación de exclusión o en riesgo de exclusión social y laboral y que han visto agravada su situación como consecuencia del impacto del COVID-19. A diferencia de los planes de empleo tradicionales que habitualmente venimos organizando desde el Berguincha, Visilan ofrecerá un plus a los participantes, como es la formación, mediante la obtención del certificado de profesionalidad en el ámbito de atención sociosanitaria a personas dependientes de instituciones sociales. Así pues, a la finalización del programa, los participantes dispondrán de este certificado de profesionalidad, que les ayudará a reactivar para buscar trabajo en el mercado laboral y poder insertarse así. El programa tiene una duración de 12 meses. Los dos primeros serán exclusivamente de formación. Durante esta fase inicial, las personas participantes cobrarán su RGI, como bien ha comentado, más una beca de transporte o conciliación, que será de unos 9 euros por día. Una vez superada esta primera parte de formación, comenzará la segunda, que tendrá 10 meses de duración y donde el Ayuntamiento realizará a las personas participantes un contrato de formación en alternancia, de tal forma que el 65% de su jornada laboral será para trabajar y el 35% restante para recibir la formación especializada que necesiten. A lo largo de todo el programa, además de que se desarrollarán acciones de orientación laboral y acompañamiento, asesoramiento e información profesional para la búsqueda activa del empleo. Las 15 personas participantes trabajarán en coordinación con el Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de ese Estado y se realizarán lavadores de acompañamiento a personas mayores del municipio en sus quehaceres diarios. Por ejemplo, acompañarles a pasear, a hacer compra, a hacer trámites en el banco, jugar a las cartas, charlar con ellas, es decir, que estén acompañadas. Este programa de acompañamiento a personas mayores lo hemos venido realizando en los últimos años también a través de los planes de empleo y goza de una buena valoración entre las personas usuarias. Por eso creemos que es una garantía para que VisiLance Estado salga bien. Todas las personas interesadas, saldrá bien este programa porque además se benefician doblemente tanto las personas empleadas como las personas usuarias y acompañadas. Cubrimos dos ámbitos y se benefician ambas partes. Todas las personas interesadas a inscribirse en este programa de VisiLance Estado podrán hacerlo desde el día 2 hasta el día 8 de septiembre en la página web de la Anvide, www.lanvide.eus. La inversión económica que se va a realizar en el desarrollo de este proyecto ascenderá a los 354.276 en Sestau, de los cuales el Gobierno vasco aportará 281.970 y el Ayuntamiento completará los 72.306 euros restantes. Antes de finalizar, me gustaría y en la ocasión agradecer el trabajo que ha realizado tanto desde la Anvide y desde el Gobierno como lo que ha realizado el personal del Berrincha, el área de acción social del Ayuntamiento, para la puesta en marcha de este proyecto que resultará, como os he comentado, doblemente beneficioso, tanto para las personas mayores del municipio, que es otra de las que tenemos aquí en Sestau. Aparte del desempleo, tenemos una cantidad de personas mayores muy elevada. Entonces, pues, como bien os he dicho antes, se beneficiarán las dos partes. Gracias.